Los luchadores Psycho Klum, La Parca y Angelical formaron la tercia que se robaron la noche en la función estelar de la lucha libre en la cuna de la independencia nacional. Por más que el hijo del tirante se ayudó al bando rudo integrado por Histeria, Bocho J. Jr. y Psicosis, no tuvieron otra opción que aguantar las burlas al cambiarle el nombre a Psicosis por La Vaca, que fue coreado por los asistentes una y otra vez. En algún momento el bando rudo pareció tener la batuta, claro con la ayuda del referee, el hijo del tirantes, que se hacía de la vista gorda y hasta tiraba golpes a diestra y siniestra hasta que por fin le pusieron un hasta aquí para que por fin dejara que la lucha transcurriera de manera legal y no por las trampas de este conocido personaje. De ahí en adelante los técnicos impusieron sus condiciones, aunque no faltaron las bromas inclusive entre ellos que por poco terminan mal. La Parca fue la que al final puso orden y de esta manera, con los gritos ensordecedores del público y la emoción a flor de piel, culminó la noche de lucha libre AAA en las fiestas patrias de la cuna de la independencia nacional. Escucha largo, me va respetando a toda esta gente bonita de Dolores, recuerda que gracias a todos ellos que hoy vinieron, mañana vas a comer calientito tirantes. y sabes que? Mejor dicho, tu no eres el tirantes, amigo privado de Juan Gabriel, compañero Dona Lua y tu eres el único y sensacional Fabi Luchy, 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 Fabi Luchy. ¡Felicero! 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 Para más de acá, Antonio Velázquez. Gracias por ver el video.